Gracias señores por continuar con nosotros aquí en Conexión 32. Hoy es lunes y los lunes es Consumo Cuidado con Félix Fujol. Bienvenido Félix. Muchísimas gracias Yagoska. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Muy agradecida de que tú todos los lunes nos vengas a informar y a orientar con temas del consumidor. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Así es, tenemos dos temas un poquito breves, pero son importantes siempre tratar estos temas para todos los consumidores. Claro. Tenemos uno de ellos, lo hemos tratado así de manera colateral aquí, que son las llamadas molestosas. Realmente nosotros hicimos un programa aquí de... Mira a José Manuel cómo hace, dije, Dios mío, por favor, bájenle algo. No, 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 y esta sí es molestosa de verdad por lo siguiente. Mira, hay una de las dos telefónicas, vamos a ir de manera precisa. Hay una de las dos telefónicas principales del país. Tú vas a pagar por adelantado y no te lo permiten. Ok. Pero ahora cambiaron la modalidad de cobro. Usted sabe que el cobro, si hay una de las entidades financieras que le pasan la cartera de cobros a cualquier oficina de abogado que se dedica a la gestión de cobros, regularmente hay unos plazos, ¿verdad? Si hay dos meses, si son las tarjetas de crédito, lo pasan, 90 días, etc. Bueno, pero una de las dos telefónicas, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la pequeña investigación, está cobrando, inmediatamente se genera la factura. Es decir, si usted tiene la oportunidad de pagar por adelantado, no se lo permite, no se lo recibe. Sin embargo, a los cuatro o cinco días ya tú estás recibiendo llamadas a las siete de la mañana. ¡Wow! Y el reglamento de Indotel permite hacer una cantidad de llamadas X, que supuestamente son cinco, pero todos sabemos que no se cumplen con cinco llamadas. Y el horario de siete de la mañana hasta las ocho de la noche que estén llamando a personas cuando usted intentó pagar por adelantado es verdaderamente molestoso. Nosotros presentamos el tema para que rectifiquen, porque entendemos que es abusivo. Eso, mira, la paz es lo más preciado que puede tener una persona. Y a los usuarios que le estén llamando cuando se ha generado una factura a los cuatro o cinco días, cuando ni siquiera hay una deuda tal cual que tiene dos, tres facturas pendientes, es verdaderamente molestoso. ¿Y hay un mecanismo donde los consumidores puedan quejarse sobre este tema? Sí, Indotel, precisamente el reglamento lo elaboró Indotel para el tema de las llamadas de turbocobros, así se le llama. Ok, turbocobros. Exacto. Entonces, Indotel recibe llamadas, denuncias para cuando el tema de la dignidad humana está en juego y pueden reclamar la forma, manera y la cantidad de llamadas que le están haciendo a los consumidores. Ok, bueno, señora, pues ya ustedes saben, ten pendiente ahí porque este es un tema que no solamente, yo creo que las telefónicas son una, pero también hay otras empresas de servicio que son bien recurrentes en este tipo de llamadas. ¿Tú tienes otro tema interesante? Sí, nosotros tenemos otro tema que también hicimos una pequeña investigación porque hay uno de los gimnasios, tú sabes que estamos en la era fit, uno de los gimnasios. Sí, la era fit. Sí, sí, sí. Yo quisiera ser fit y no puedo. Pero tú eres fit, ¿qué pasa? No, yo soy flaca, pero no es fit, porque son dos cosas diferentes. Sí, bueno, pero a lo mejor te pones ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Fitna. Ah, bueno, míralo, estos muchachos. Señores, estos muchachos, ¿ustedes por qué no saben? ¿Qué conexión aquí en el estudio? El apellido de Yagos que es Fitna ahora. Fitna, o sea, Fitna, ya no es Fitna. ¿Y entonces? Perdón, mi gente, miren. Sí, tenemos la información de que han aumentado dos veces en menos de seis o siete meses, uno de los mejores gimnasios de acá. Pero, ¿qué pasa con el aumento de precios? Que hay un desequilibrio contractual. Y ahí venimos otra vez, para que ustedes vean lo amplio que es estos temas de derechos del consumidor, lo transversal, que hemos tratado los contratos de adhesión. ¿Se acuerdan de los famosos contratos de adhesión? Usted lo firma y no puede modificar nada de lo que allí contiene. No me diga que en el gimnasio también están estos contratos. Sí, y de manera masiva, de manera masiva, están variando las condiciones que ya han sido pactadas, que ahí es que está el tema. Pero en el contrato se establece algo y ellos no lo están cumpliendo. Bueno, la cláusula famosa a la que ellos se están apegando es una cláusula que plantea un desequilibrio contractual desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque si usted deseare retirarse, a usted le cobran una penalidad. Ok. Pero si ellos aumentan el precio de manera unilateral, aunque sean una o dos veces, cuando ya usted tiene un contrato firmado que dice que usted tiene una mensualidad, se supone, o sea, que usted tiene el derecho de retirarse porque le están variando las condiciones. Exacto. Bueno, pues eso está sucediendo con el sector gimnasio. También hay otros sectores que lo están haciendo. No se respeta lo que nosotros le llamamos la seguridad jurídica. Y es el tema que nosotros siempre insistimos en que el proconsumidor debe revisar todos los contratos de adhesión de bienes y servicios para que no contengan cláusulas abusivas, porque este es el ejemplo típico de desequilibrio contractual. Es un contrato que beneficia solamente a una de las partes. Así es. Si usted firmó un contrato y tiene una mensualidad, una cuota mensual, no se la pueden variar solamente para beneficiar a una de las dos partes. Debe de ser así. Así es. Bueno, vuelvo y repito, porque me gusta siempre que los consumidores sepan que si tienen algún mecanismo de denuncia en torno a estos servicios que se están cobrando y que se les está variando el precio de manera constante y unilateral, saber si hay algún mecanismo para uno hacer un tipo de reclamación. Sí, a todos los consumidores, siempre que no hay un órgano sectorial, como en el caso de telecomunicaciones, el banco, superintendencia de banco, este caso aplica perfectamente para ir a proconsumidores. Ok, directamente a proconsumidores. Directamente a proconsumidores. El proconsumidor tiene varios mecanismos de manera presencial y vía telefónica y también correos electrónicos pueden mandar. Creo que también por las redes sociales le toman las reclamaciones. Entonces, aquellos que siguen las cuentas oficiales del proconsumidor también pueden hacer esas reclamaciones para que en caso de que haya alguna penalidad que le hayan cobrado, le puedan devolver su dinerito o que simplemente quiera permanecer con el contrato que tenía Benito. El tema con ese asunto, y que yo he escuchado mucha gente, es el hecho de que uno hace la denuncia y no se le da respuesta y eso es una de las deficiencias realmente. A lo mejor por la cantidad de denuncias que hay no se puede manejar de una manera eficiente, pero la gente tiene esa idea de que, bueno, eso es muy burocrático, hay que hacer mucho proceso, yo para qué lo voy a asesinar y al final lo deja mucho. Entonces, entendiendo ese punto, yo creo, y no sé si tú me estás de acuerdo con esto, de que deben de haber en cada sector organizaciones reguladoras de los precios o de los controles, porque el consumidor como que no da abasto para tantas cosas. Mira, son dos temas diferentes. El tema del control de precios lo hemos hablado acá, tú sabes, la ley de falta y demanda no permite que los sistemas capitalistas de economía de mercado se puedan imponer precios. No, pero yo digo, por ejemplo, en el sentido de que hay entidades, como tú dices, que no tienen, porque el área de banco, pues la superintendencia de banco, el área de llamadas internet y telefónica, pues tiene indotel. Y como que cada sector no debería de tener un aval hacia una empresa, una institución que lo apoye. Sí, tú dices los entes reguladores sectoriales que estén vigilando cada función, sí, de hecho es lo apropiado, lo único que no tendría razón que se cree un ente regulador sectorial por cada actividad económica del mercado, porque sería una carga burocrática demasiado grande y hay un tema ahí de libertad de mercado, que hay ciertos sectores económicos que la desregulación, o sea, que no hayan entes reguladores, que no hayan leyes especiales, ese es el incentivo precisamente para que puedan operar. Pero por otro lado sí tienes una gran razón y es no se puede esconder. O sea, la cantidad de personas que reclaman a ProConsumidor, no sé si es mucho o poco, pero no se le está dando la respuesta. Yo tengo constancia de varias personas que se me han acercado a mí pensando que yo todavía trabajaba allá, hace muchos años yo que ya no he trabajado allá. Me piden asesoría, yo les digo, mira, insistan, vayan, no dejen de reclamar, pero la verdad es que los plazos se le están extendiendo bastante. O sea, estamos hablando de casos que duran hasta un año y mucho más. Cuando hay cosas que son, por ejemplo, que se le daña una nevera a una persona y lo tienen en el taller, no lo sé, una lavadora, cosas que son de uso inmediato y diario, o sea, no puedo. Una persona que está esperando la devolución de un dinero que lo necesita, ¿entiendes? Claro. Entonces, si ojo a ProConsumidor, me imagino que el gobierno central le suministra los fondos que ellos requieren. Deberían ampliarlo, por lo menos. Yo sé que tiene muchísimo más personal que cuando yo estaba trabajando allá, muchísimo más y mucho más apoyo en sentido general del gobierno central. Y aún así no están dando base. Y no están dando base. Bueno, señores, esto ha sido Consumo Cuidado con Félix Bujol. Gracias, Félix, por estar con nosotros y orientarnos en materia a los consumidores que siempre ven este programa. Y gracias a ustedes por estar en sintonía con Conexión 32. Ha sido todo por el día de hoy, lunes, iniciando la semana. Volvemos mañana en una próxima entrega. Adiós mediante. ¡Gracias!